Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, estudié Ingeniería Industrial. En una de las clases que tuvimos en la universidad, nos invitaron a hacer una consultoría técnica sobre el beneficio húmedo del café, que es la parte del despulpado, una vez que se quita la cereza del café, y entender los movimientos de trabajo de los productores para poder ver si los beneficios húmedos eran más eficientes y con menos esfuerzo que no el tradicional. Para mí fue un viaje que fueron tres o cuatro días, pero siempre me quedé pensando en justo la lucha que había en esta región con este producto, y fue que me invitaron de la universidad si yo quería trabajar de voluntario en este proyecto. Como yo nací en México, yo he vivido muchos años en el Distrito Federal. La Ibero es una universidad normalmente para gente con posibilidades económicas. ¿Cómo se ve esa ruptura con un entorno predestinado a ese mundo más vinculado con la empresa, con hacer dinero, con tener cosas, con vincularte a un proyecto social? Es contrastante, porque muchos de mis amigos hoy en día trabajan en las grandes empresas, ya sean o familiares o multinacionales. Tienen ellos salarios muchísimo más grandes que el mío, pero cuando siempre converso con ellos, al final hay un reconocimiento de que yo decidí venir a construir algo, que es del mundo de la empresa, pero es una empresa diferente. Hay un reconocimiento también en la satisfacción que yo encuentro, en la trascendencia de sentirte parte de un proyecto alternativo de empresa, eso se reconoce. ¿Qué es lo que te ha aportado la comunidad desde un punto de vista personal? Vengo de ingeniería industrial, y en ninguna clase me hablaron de economía social y solidaria, me hablaron de interculturalidad, y eso lo tuve que venir a aprender aquí a Chiapas. Cuando eras pequeño, cuando eras un niño, ¿te has imaginado alguna vez en un proyecto de esta naturaleza? Cuando eras chiquito, no. Cuando en la primaria nos tocó, era el día de vestirnos de la profesión, y todo el mundo fue que si de bomberos, yo me fui de traje. Yo siempre platico esta historia y me dicen, oye, pero tú eres hombre de negocios. Le digo, sí, pero diferente a como yo me ubicaba antes, porque ha sido un proceso de entender que los negocios, la empresa, también se pueden poner al servicio de las personas y de los sectores que están en exclusión, y que no son negocios, que es lo más importante, no es un negocio que yo hago y que lo llevo, sino es un negocio que se construye en común. La tradición vasca es una tradición que se parece mucho a la de las comunidades chiapanecas. Hay mucho trabajo en común, mucho trabajo compartido. Eso nos hacía ver que había una gran disparidad entre lo que es el mundo social con el mundo de la empresa. La empresa era comúnmente aislado. Los que nos dedicábamos al mundo de la empresa eran más opresores. A mí me pareció oportuno en aquel momento, cuando tenía que decidir a qué me dedicaba, vincular los dos mundos. Yo creo que por un lado, uno de los elementos fundamentales que tiene que tener cualquier país es romper las desigualdades de renta que se dan, intentar ser la sociedad más equilibrada posible, pero entiendo que para hacer eso, la única manera de hacerlo es generando riqueza. Y el instrumento más importante para generar riqueza son las empresas. Entonces, lo importante es llevar todo ese sentido comunitario, ese sentido de persona, a las empresas para que las empresas sean un ámbito natural de desarrollo colectivo que permita, mediante una buena gestión, que ahí es donde entra lo que comentabas tú de la aportación de valor de los que somos privilegiados y tenemos capacidad de estudiar, tenemos la voluntad también de aportar eso a las empresas, más la voluntad de hacer realmente una sociedad más participada. ¿Ubicas algunos momentos puntuales que son los que te hayan ayudado a conducirte por ese camino? Recuerdo un momento especial, que fue un domingo, el obispo hablaba de empresa. Le explicaba a mi padre cómo necesitaba trasladar a México la experiencia que se había vivido en Euskadi de las escuelas técnicas obreras. Hasta ese momento no había sido consciente de la importancia social que tenía la empresa. Me impactó ver a mi padre mucho más cercano al mundo del trabajo que al mundo del dinero. Desde hace 10 años que montamos nuestra consultora, lo que hemos intentado es hacer algo. Por un lado, ayudar a las empresas a ser más competitivas. No va por delante el ser una empresa solidaria, va por delante el ser una empresa competitiva que tenga realmente el compromiso solidario imbuido en su manera de hacerlo. Parte yo creo que importante del aprendizaje de estos últimos años en este proyecto. De fondo lo que tratamos es el desarrollo de cadena de valor integral, que son cadenas de valor que a pesar de que a lo mejor en el largo empresarial son cadenas de valor de productos, como el café, como la miel, como los jabones, para nosotros son cadenas de valor de personas, como las familias productoras, los trabajadores en planta, en las cafeterías. La decisión natural de construir una planta de café como la que se construyó aquí en Chilón, en medio de la selva, era construirla cerca de tu punto de consumo. Pero tomamos la decisión de construirla aquí, porque era importante definir que el valor agregado que se generaba se quedara en el territorio. Y sabemos que nos sale más caro producir aquí y tener que enviar a España, a Estados Unidos, pero son decisiones que tomamos. Conocuencia de la creciente internacionalización de la economía, el mundo necesita interconexión, pero además de necesitar interconexión, desde mi punto de vista, desde la preservación de las identidades de cada territorio, de cada comunidad, hace un mundo mucho más rico si se pone en confluencia. Tenemos que coger lo bueno de la intercomunicación entre todos los seres humanos, pero romperlo. Desde la economía solidaria y desde la economía, entre comillas, capitalista, se está produciendo un proceso de confluencia. Por un lado, la economía solidaria es consciente de que no es más comercio justo exclusivamente, sino que es lo que estáis haciendo vosotros, ir añadiendo valor a todas las fases, desde la plantación hasta llegar al consumidor final. Y eso no tiene por qué estar reñido, el ser competitivo con el consumidor final, en tener en toda la gama de la cadena, tener sentido de solidaridad con todo lo que se está generando. Y por otro lado, las empresas capitalistas lo que están intentando es, en algunos casos por convicción, en la mayoría por conveniencia, en intentar coger rasgos de esa economía solidaria. Para mí esa es la enorme riqueza que estamos viviendo en este momento en el mundo. Y creo que acabas de decir algo que es clave y es algo tan sencillo como que la persona esté al centro. Y cómo desde la empresa es subordinar el capital a la persona y ponerlo al servicio de la persona. Y eso es un concepto que es universal. Cómo a través de la propia empresa y de estos esfuerzos colectivos, donde la persona está al centro, podemos defender esta riqueza. Para mí la enorme dificultad que tenemos en ese proceso es que no estamos educados para ese tipo de comportamiento. La educación está muy orientada a funcionar encorbatados. Tienes que cumplir órdenes, tienes que ser ordenado. Y luego llegan a las empresas y les decimos, a partir de ahora tenéis que ser creativos. Tenéis que aprender a trabajar en equipo. Trabajo en equipo es buscar un proyecto compartido y hacerlo común. En lugar de formar a la gente para cooperar, la hacemos para competir. Lo que dices es, habla de que ha habido una tendencia en las empresas de reducir para resolver. Y la verdad es que cuando uno se enfrenta a la realidad, la realidad es compleja. Y si no abordas la realidad desde soluciones integrales, que contemplen una integralidad en los enfoques, no solamente la económica, sino la social, la cultural, la medioambiental, es difícil poder tener una respuesta que sea adecuada para atender los procesos complejos de la realidad. Cuando un empresario o alguien te dice, somos muy competitivos, lo normal es que son competitivos porque tienen menores costes que los demás y generan más beneficios que los demás. La competitividad no se entiende sin lograr al mismo tiempo el cumplimiento de una serie de objetivos. El desarrollo profesional de las personas, con el respeto y la valoración del territorio en el que están desarrollados. Si lo llevamos al mundo de país, tiene que ver con cuando hablamos de generar riqueza y tener cohesión social. O sea, no hay países competitivos que no tengan la dualidad de los temas. Cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de comunidades, cuando hablamos de país, lo más relevante es que cada comunidad, cada empresa, cada país tiene una identidad. El mundo es mucho más rico si mantenemos y respetamos las diferencias que se dan entre los distintos pueblos del mundo. Un gran reto que yo creo que tienen las empresas es recuperar esas identidades locales y establecer mecanismos de empatía a la hora de tomas de decisiones en la misma cadena. Primera distinción que creo que yo que hay que hacer es muy distinta empresa de negocio. O como se dice en México, negociete. Es decir, me importa muy poco. Si genero valor, lo importante es ganar dinero. Yo creo que eso es un elemento a estigmatizar en la sociedad y a dejarlo al margen de todos los procesos de creación de valor. Generar valor no es ganar solo dinero, es dar empleo de calidad, producir bienes y servicios que son éticos y responsables hacia la sociedad. Tiene una visión mucho más integral de lo que es este concepto de empresa. Y hay muchísimas empresas que ya lo están haciendo. Creo que debemos de hacer un esfuerzo por proyectos como el vuestro, que viniendo desde la economía solidaria se vincula globalmente con el mercado competitivo internacional, que en ese proceso no se pierdan esas señas de identidad, ese rol central de las personas y ese desarrollo. Ese sería el gran logro que podemos hacer para desarrollar la empresa como eje vertebrador de una sociedad moderna. Hay mucha gente en el mundo que empieza a voltear a ver estas experiencias, que empieza a sumarse a ellas desde sus posibilidades. Hay actores, hay universidades, hay empresas, hay organizaciones, ONGs, que les interesa encontrar alternativas justamente para una empresa que cree valor compartido, que pueda defender la riqueza en los territorios, que no lo concentre, sino que se distribuya, y que no se distribuya a manera, sino que se reinvierta en la reconstrucción de los tejidos sociales donde operan estas empresas. Yo creo que uno de los elementos que va a hacer que el mundo sea más competitivo es que cada uno, desde el rol que nos toca asumir, actuemos con absoluta pasión por transformar ese mundo. Hay gente que dice, ¿cómo te puedes apasionar con el mundo de la empresa? Es que el mundo de la empresa es el sitio donde más tiempo pasamos la mayor parte de los seres humanos y sin embargo es uno de los sitios más antidemocráticos. Creo que estudié empresariales por casualidad, pero hoy considero que estoy en el lugar adecuado. Creo que una labor de socialización, de ayudar a las empresas a situar a las personas de verdad como motores de transformación del proceso y hacerlo en una economía extendida donde todos los demás estén funcionando, es lo que nos va a hacer que realmente este mundo sea más justo y solidario. Desde mi experiencia, el decidir salir de la zona de confort y te das cuenta que hay caminos alternativos, que son reales, se pueden hacer y que además la satisfacción que vas encontrando no solamente viene de un nivel de ingreso, de un estatus que te da el tema de la empresa sino de un reconocimiento, de una co-construcción con diferentes actores, de diferentes realidades y que no te tienes que venir al monte, al cerro en Chiapas para hacerlo. Yo creo que esa es la gran apuesta que tiene que hacer este país y el mundo en general. Esta crisis en Europa ha puesto en cuestión todos los valores que tenía una sociedad. El consumismo, la necesidad de tener por tener. La mayor parte de la sociedad se ha dado cuenta que estábamos viviendo en un mundo irreal, que necesita un mayor nivel de compromiso, un mayor nivel de relación. Me parece vuestra experiencia. Es absolutamente impresionante el trabajo que se está haciendo. Vamos a seguir colaborando, vamos a ver si podemos enriquecer los proyectos empresariales de ambas partes. Le pedimos a los empresarios fundamentalmente que vuelvan a confiar en las personas, que las empresas son comunidades de personas. También pedirles a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes que están en un proceso de formación, en escuelas de negocio, que sepan que hay formas diferentes de hacer empresa, formas que son más justas y que son empresas que son válidas. Yo apelaría igual a los jóvenes. O sea, me parece que necesitamos imbuir de este espíritu a los jóvenes. Y los jóvenes aprender de gente y empresarios con experiencia como la tuya. Empresarios que tengan capacidad de entender la complejidad dentro de los lugares en donde operan. Y en un mundo internacional, eso exige mucho mayor sensibilidad que no la que se tiene normalmente. Yo creo que uno de los retos que tenemos es utilizar adecuadamente la vinculación entre las organizaciones no gubernamentales y las empresas. La primera vez que te acercas como empresa a un ONG, la mayor parte de las veces es para pedir dinero, para subvencionar un programa. Y sin embargo, yo creo que uno de los elementos fundamentales es cuando desde el mundo de la empresa nos acerquemos a las organizaciones no gubernamentales, es para ayudarles a desarrollar actividades como la que estamos desplegando en este momento. No podemos separar el mundo de la realidad de la generación de riqueza del mundo de la cooperación. Ahí nosotros, que venimos ya unos años colaborando con Alboan, intentamos dar lo que sabemos del mundo empresarial, del mundo de los gobiernos, y poder desarrollar con ellos una forma diferente de cooperación internacional, que creemos que es la que al final termina dando más valor a los proyectos. En Celtal se dice Jocolahual, que es muchas gracias. Yo te lo terminaré en euskera, es que ricasco que quiere decir lo mismo, gracias. Gracias.